Me saludo, buenos días, estoy aquí. Me impregno de este ambiente. De todo el rocío, la hierba, el rocío de la hierba, la cebuche. Observo, miro, percibo. La zanahoria silvestre, el hinojo, el rizinus, el cañizal, caballos. Gran acebuche, sombra. Mar, lo veo más de cerca. Toda la hierba, los pajaritos, la palmera enana. Oye, que yo soy chiquitita. Vale, la palmera chiquitita. Sabal cerrolata. Respiro. Tomo conciencia más profunda de este entorno. Pongo la intención de llevarme esta agradable frecuencia global a mi vida diaria. A mi cotidianidad. que sí. Sip, sip. 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 Gracias por ver el video.